¡Hey, yeah! I wanna shoot, baby! ¡No! ¡Qué pedo! Ya estamos, porque nos falta otro viajecito, pero más al rato estamos a desayunar. Una papa, una botana, para andar comiendo. Vamos a ver otro lado. Así nos da tiempo. Si no, pues, vamos a perder algo. Y si no me equivoco, que llegamos muy temprano a Guadalajara y está todo cerrado. Pero Ya vimos unos lugares Para ir a comer Pues vamos para allá Pero si llegamos a las 7 7 y media Estaba todo cerrado ¿Cuánta? No, está ahí parado Ahorita que pasen los Los bicicleteros Vámonos ahora si Como que no está muy transitada Esta calle Pero Alburguetín Que rollo plebes Pues ya estamos aquí Vamos a desayunar un ratito Vamos, miren Miren Tortitas Estamos aquí en Guadalajara Con un cafecito Era con una coca Pero vamos a tomar cafecito Porque desde la mañana que salimos No he probado nada de café Y pues necesito el café Para andar activo Pues ahí está Vamos a desayunar Provecho, provecho Y nos vemos más adelantito Amigos, a pesar de que estamos en cuarentena Hay mucha gente Todavía aquí Ya andan Haciendo sus actividades normales Ya andan Pues aquí Turiteando como nosotros Igual I am turist Pues Ahí estamos Vamos a ¿Dónde podemos ver una foto? Acá, chica, mira Allá Primero No, ahí ¿A que no adivinan quién es? ¿A que no adivinan quién es el que está detrás? Y pues como les iba diciendo Van a venir a una ciudad Y no tomarse fotos en la letra Es como no haber venido Y encontramos las letras Así que vamos a tomarnos fotos aquí Ahí está detrás La gente está tomándose fotos Y pues ahorita Vamos a ver ¿Qué onda? Se me falta el turno Y ahí nos vamos Dos horas después Cleves ya estoy enojado Ya también el compa Cobo Ya está que se lo lleva Pienso que todavía estamos aquí Como hora y media Estamos hora y media Pero Imagínense si nos hubiéramos quedado Aquí en el aeropuerto ¿Cuántas cinco horas? Vamos a estar más espacillados Si quieren la cara Nada más que estoy buena Así de Ya no quiero nada Ya quiero llegar Ah bueno estamos aquí Ahí estamos Nos vamos para La Paz ¿Qué es Trump? No quiero llegar a la cara Ya no quiero happier Você va a la cara Ya no quiero ir Haag Hasta la hora Te�us La Paz Queda